Es momento de ponerle fin a la dictadura de Maduro, es momento de acción. Esas fueron las palabras que durante la tarde del día de hoy pronunció el vicepresidente de Estados Unidos justamente acá en este escenario en la ciudad de Doral, donde mantuvo una reunión con venezolanos. Previo a este encuentro también se reunió con un grupo de venezolanos para conocer de cerca cuál es la realidad del país desde el punto de vista no solo humanitario, sino también político y de quienes han decidido salir de Venezuela. Vamos a escuchar parte del discurso que pronunció Mike Pence durante el día de hoy. ¡USA! 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 En pro de la transición hacia la democracia en Venezuela, y los que están desde la barrera viéndonos, todas las opciones están puestas en la mesa. Y Nicolás Maduro no debe poner a prueba la resolución y decisión de Estados Unidos de América. ¡USA! 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 La tiranía de Maduro tiene que terminar y tiene que terminar ahora. Y como sabe el pueblo venezolano, sus opresores no actúan en solitario. Bajo el presidente Donald Trump, Estados Unidos también se ha opuesto a los que ayudan al régimen de Maduro. El dictador ha perdido el apoyo de su pueblo, dicho sea de paso, y está empezando a perder el apoyo de las fuerzas armadas. Solo se aferra al poder con la ayuda que él recibe de Cuba comunista. El pueblo de Venezuela, bien lo sabe, los líderes de Cuba son los verdaderos imperialistas en el hemisferio occidental. La situación de Venezuela ha llamado la atención no tan solo de nuestro presidente y el pueblo de Estados Unidos, sino ha inducido a nuestro país a actuar. Lo hacemos porque es lo que nos exige la justicia. También lo hacemos porque nos conviene a nosotros también. Venezuela es un estado fallido y estados fallidos no tienen fronteras, no tienen límites. Venezuela, donde campea traficantes humanos, narcotraficantes y pantillas, representa un peligro para todas las naciones de este hemisferio, a todo el pueblo. La crisis de nuestra frontera sur de Estados Unidos la impulsa, impulsan entidades elincuenciales que han abrumado los países en todo el hemisferio. Quiero dejarlo muy claro, Estados Unidos de América quiere que todos los países de nuestro hemisferio, que cada nación sea un lugar donde la gente pueda prosperar y construir su propio futuro en su propia tierra. La Asamblea Nacional y el presidente Guaidó cuentan con nuestro pleno apoyo porque reconocemos la verdad. Nicolás Maduro y su dictadura está destruyendo a Venezuela. Cuando el dictador hace seis años, largos años, asumió el poder, él prometió seguir adelante con el socialismo y tristemente para el pueblo de Venezuela fue exactamente lo que hizo. El socialismo de Venezuela ha escogido la economía de Venezuela a la mitad de lo que era. Nueve de diez personas viven en pobreza y el venezolano promedio ha perdido 20 libras por malnutrición. Miles de niños venezolanos pasan hambre en ese momento y se ha dado un éxodo de más de tres millones de venezolanos que han abandonado su país querido. Pero las cosas no mejoran. Estados Unidos se enorgullece en reconocer al presidente Juan Guaidó como presidente interino. Colombia, Brasil, Canadá, Argentina y muchos otros países que han seguido liderazgo de Estados Unidos en total 20 naciones han anunciado su apoyo por el presidente Guaidó. Pero permítame dejarlo muy claro a los líderes en todas partes del mundo, esto no basta. No puede haber personas indecisas, digamos, naciones indecisas en esta lucha. Estados Unidos convoca a todas las naciones a que reconozcan a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y que se pongan del lado de la libertad, que tomen el partido de la libertad. Los senadores Marco Rubio, Rick Escob y el congresista Mario Díaz Valar estuvieron presentes en este encuentro del vicepresidente con la comunidad de venezolanos en el sur de la Florida. Desde acá respaldaron las acciones que desde la administración de Donald Trump vienen realizándose para restaurar la democracia en Venezuela y para llevar la ayuda humanitaria al país. Esto no se trata de escoger ni un lado del otro, esto se trata de escoger el lado de la Constitución y de la democracia. Defíndanla. Como es su obligación. Y a Nicolás Maduro se ha buscado un enemigo terrible en Donald Trump. Es una persona que cuando dice que va a hacer algo lo hace. Lo hemos visto ya y lo veremos de nuevo. A Maduro todavía le queda un poco tiempo, pero no mucho, para hacer una decisión de abandonar el poder. Pero eso se la va a cerrar y esto se va a hacer muy tarde para él y para los que lo rodean. Lo más pronto posible sería lo mejor para él y todo lo que le interese a este tema y obviamente para el tema de Venezuela. Creo que ahora consigue logísticamente la entrega de esa ayuda dentro de Venezuela. Esa ayuda está lista para entrar, el gobierno interino de Guaidó está listo para entregarlo y veremos cuál va a ser la respuesta. Vamos a ver cuál es la respuesta del cuerpo militar de Venezuela que está ahí para proteger al pueblo, no oprimirlo o negarle comida y medicina. El presidente Trump está comprometido en hacer todo lo posible para ayudar a Venezuela y es muy importante. Estoy con la gente de Venezuela y siempre lucharé por la libertad, la democracia y las elecciones justas y libres en Venezuela. Los Estados Unidos, muy claramente, la administración ha dicho que toda opción está en la mesa. Y lo importante es recalcar que lo que no se va a permitir es que el gobierno interino se elimine. No se va a permitir eso. Se está dando, pero se va a dar una aún más ayuda humanitaria al pueblo venezolano. Pero repito, la solución es muy sencilla. La solución es la eliminación de la dictadura de Maduro y la recuperación de la soberanía y la libertad del pueblo venezolano. El encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, designado por el presidente interino Juan Guaidó, aseguró que no existen posibilidades de diálogo con el régimen de Maduro. Hizo un llamado a los países de la comunidad europea para que finalmente reconozcan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El único diálogo posible es cómo sale Maduro del poder. Nuestra constitución le da la legitimidad a Juan Guaidó para ser presidente de Venezuela. Establecer un gobierno de transición y llamar a elecciones. Quien quiera ayudarnos y quien quiera estar en esa agenda, bienvenido. Nosotros no nos vamos a prestar para un nuevo diálogo que ha sido utilizado siempre por Maduro para manipular a la comunidad internacional. Entonces, ahí estamos muy claros. México y Uruguay tienen que entender que nuestra constitución dice que el presidente de Venezuela es Juan Guaidó. A partir de allí se puede hablar lo que sea. Pero esto es lo que dispararía el gobierno de transición y las elecciones en Venezuela. ¿Cómo se va a llamar a la Comunidad Europea? Bueno, yo creo que no sé para qué le dieron el plazo porque ya Maduro la rechazó. Entonces, el llamado que yo le hago a los países de la Unión Europea que respalden abiertamente a Guaidó, creo que se dio un paso importante del Parlamento Europeo al reconocer a Juan Guaidó. Yo lo que siento es que esto es una avalancha. Esto es irreversible. Esto no lo van a poder parar. Y es una lucha del mundo libre frente a la tiranía de Nicolás Maduro. Y yo creo que eso nos tiene que llenar de fortaleza porque al final del día es el esfuerzo que han hecho millones de venezolanos para estar donde estamos el día de hoy, incluyendo todos los que están aquí afuera en el exterior como ustedes. La comunidad de venezolanos residentes del sur de la Florida se concentrará este sábado entre las 12 y las 4 de la tarde para cumplir con la convocatoria realizada por el presidente interino Juan Guaidó. Desde Miami, Dorisera Alvarado. Desde Miami, Dorisera Alvarado.